Dicta conferencia en el Museo Sonora en la Revolución, el presidente de la Sociedad Sonorense de Historia, Benjamín Gagiola Loya, con motivo de valorar el nacimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, declaró que este 5 de febrero se cumplen 99 años del nacimiento de la Carta Magna. El año quinta habrá de celebrarse el centenario de nuestra Carta Magna, es decir, nuestra Constitución Política Mexicana tendrá 100 años de vida. En ese sentido, este 2016 es un año de actividades conmemorativas previa al centenario. Una de ellas es la que coorganiza este Museo Sonora en la Revolución y la Casa Jurídica, de tal manera que han tenido bien invitarme a mí como presidente de la Sociedad Sonorense de Historia para que venga a compartir una serie de reflexiones. El tema que se abordó fue el proceso de la cocción o elaboración y declaró que la Constitución se le aborda una vez promulgada, una vez que ya se dio a conocer públicamente el 5 de febrero del año 1917. Es decir, cómo fueron los debates, qué se debatió, quiénes participaron, qué enfoques prosperaron, qué enfoques no prosperaron y cuál era por lo tanto la idea que prevalecía antes del 5 de febrero en Querétaro de hace ya casi 100 años. La conferencia fue dirigida a los estudiosos del tema constitucional, notarios, abogados, académicos e investigadores. Imágenes y edición de Iván Lara. Informo para las noticias. Tomás Valenzuela.